Nueva York se congela literalmente. La ciudad está registrando las temperaturas más bajas en más de un siglo a causa del vórtice polar que afecta a la mitad de Estados Unidos, desde las montañas rocosas hasta la costa este. De menos 15 a 18 grados Celsius en las últimas horas. El viento refuerza además la sensación térmica. La ola de frío ártico ha dejado ya seis muertos. No se puede ni andar, no se puede dormir, no se puede hacer nada. Estamos deseando que llegue el verano. En algunas zonas de Minnesota, los 30 grados bajo cero se convertían en menos 60 por la sensación térmica del viento. Son temperaturas que pueden provocar la muerte por congelación en un tiempo máximo de cinco minutos si no se está bien protegido. En Washington, las bajas temperaturas han llegado incluso a provocar el fallo de los medidores en el aeropuerto internacional de Dull. Se espera que las temperaturas empiecen a acercarse a niveles habituales de temporada a partir de hoy. ¡Gracias!